En busca de contribuir con el medio ambiente en Magdalena, miles de escolares participaron en el sembrado de árboles en el nuevo parque ecológico de la Costa Verde. Miles de escolares de diferentes colegios de Magdalena, acompañados por el alcalde del distrito, Francis Allison, participaron del sembrado de árboles en el nuevo parque ecológico de la Costa Verde, Marbella. Esta actividad forma parte de la campaña Knockout a la Contaminación de Playas, que busca contribuir al cuidado del medio ambiente y servir de ejemplo para todos los hogares. Lo que estamos haciendo es sembrando una semilla en la cabeza de nuestros jóvenes para involucrarlos con la protección del ambiente. Es algo tan importante como el sembrado mismo, que ellos lo hagan, que sepan cómo se hace, que se sientan orgullosos y comprometidos con esa labor y que entonces entiendan que ese compromiso es de todos y cada uno de los ciudadanos con lo que respecta al cuidado del planeta. Los entusiastas participantes dijeron sentirse muy contentos con este proyecto. La escolar Oriana Salazar nos dio algunas recomendaciones sobre cómo cuidar nuestro medio ambiente. Me parece muy bien porque a pesar de todo podría ser algo bueno para nosotros también y para todos nosotros también, no solamente para mí mismo. Y para el medio ambiente, para todo lo que podría ser la ecología, ¿no? Cuidando los árboles, no ensuciándolos, echándole agua, no botar la basura, botar la basura en los tachos basura y no botándole en los parques, ¿no? El sembrado de árboles se realizó a lo largo de la Costa Verde en la jurisdicción de Magdalena. Se busca aprovechar las características del terreno para crear un área verde, donde los vecinos puedan realizar actividades al aire libre.